Pero Lengas, ¿qué creen? ¿Nos vamos a vestir de qué? De árabes. Para irnos a juntar, ¿quién dice? Al árabe lo voy a vestir como lo que es, como todo qué. Un árabe. Un árabe. Y yo como una, ¿cómo se llama? Arabilla. Árabe. No, pues la esposa del árabe, pues, se da así bien elegante. Primero voy a vestir al árabe y luego me voy a vestir yo. A ver, este es el afar del árabe. A ver, ahorita detrás de la cámara le voy a quitar la, le voy a quitar la gorra porque no quiero que lo vean que está pelón. No quiero. A ver, a ver. No queda el árabe, no está más chiquito. ¿Me vas a vestir? El vestir. Vamos a ponerte primero el acuareste, el acuareste y luego la otra. A ver, ponte la, ponte la de esta, ándale, ponte la gabarrina. Bueno, a pesar que soy para allá. Ponte la gabarrina, ándale. Ándale. Que no me aguante la risa. Dicen que si no va a parecer padre. Como un aguillo, mira pues. Pero si me quiso lo acomodo bien, ya con seriedad. Sí parece un árabe. Él es un árabe. Aunque ustedes digan que no, mira. Así para acá le quedan como anillos al dedo. Mira, espérense. A ver, pero siento que la con esta de atrás cuelga mucho. No creo que va así, espérate. A la Kuki no lo conoce. ¡Kuki! Ándale, Ayacira, porque ya no te cuelgan. Ándale, si no te vas a caer el guerrero colgando por acá. Un acuare. Pero estas no sé cómo van. Se me es que se respira. Fíjate. A ver. Esto es lo que me está causando mucho para ponérselo. Ven acá. Árabe. A ver, sambuteli. Sambuteli. Necesitas un cinto, Akira. Agoteli para acá, a ver. Era. Igualito, mi árabe. Espérate. Ahí va la arabilla. Ahí voy yo. Ándale, ahí así. A ver, ahora viene la princesa. O sea, yo, mira. Porque nos vamos a ir con los melolengos ahorita apuntando dulces. A ver, a ver, a ver, aquí también esto ahora para poner, para investigar mi yo. Ándale. ¿Eh? Ay, está, 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 lo melolengos. Para arriba, árabe, así, mira. Vamos. Ándale. Ay, mi árabe. Ay, mi árabe. Que dice que soy árabe. Para ti, pues, el cinto, ándale. ¿Eh? ¿Qué tal vamos quedando? ¿Eh? Y ni empiecen a decir que no, no, el blanco. Me lo lengu. Ay, árabe tan sorprendente. Ese árabe. Ese, ese, ese cinto de aquí. Pónmelo, ándale. No, pues, ándale. Aquí. Ándale así. Ándale. Ahí va. Eh, ¿qué tal? ¿Su árabe? ¿Qué tal? Mira. A ver, a ver, turbante y ponte por acá. Dice que parece, ¿ves? ¿Cómo? Dame los zapatos. Monadillo, vamos. Monadillo. No necesito telebrejear en el medio. ¿Es el medio? Miren. Estaba patrita latina, ¿vale? ¿Es acá abajo? ¿Es para arriba o para abajo? No, hombre, amor. Así era. Así era. Así era. Ay, ahora ve tan solo, ven. Hazte para acá, ven, ven para que te veas. Espérate, déjame ver si es así. Ven. Ven, ahora ve. Pero este es así, ¿no? Esta te tapaba así por una noche así. Así, ¿no? Sí. Así. Creo que era así. Y le daba como una vuelta aquí. Así. No, no, no me gusta comer esto. Sí, así. Es que esta tiene que taparte como así, así. Ah, el bocico. Sí. Me tiene que tapar el bocico, a ver. O el árabe dice que así, para que me tape la, así la boca. Para andar tapada así. Pero yo digo que no es necesario tanto telebrejero. A ver, ya me agarré el pelo. Ahora sí. Así, ¿no árabe? Es así, igual que tú, ¿no? Sí, así. Así. Sí. Pero me va a tapar el vestido. ¿Cómo? Así, pues, para acá, para que salgas, para que nos vemos re bien ahí. Me lo leo, te sonraja. Así, así. Ándale. No, no se va a quedar, amor. No, así como lo tuviste. Así, así. Ándale, así era. A ver, a ver, a ver, para que nos digan qué puntuación nos dan. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo quedamos? Yo digo que mi garra era así. Nos vemos como los señores haciendados, adinerados, dueños de varios ejidos allá en el rancho del Popote, de esos de los millonarios, con mi árabe millonaria, aunque no tiene el millón y se da, pero ahí va. Sí, ahí. ¿Eh? Sí, ahí. ¿Qué tal? Una vueltita a la vez a mí. A la vez. A la vez. ¿Ven hasta acá? Sí, pues ya. Ahí. Ahí. Ay, mi garabita. Entonces, ¿qué dicen? ¿Quedamos bien o no? Yo digo que sí. Espérate, árabe. Me falta el lunar aquí. Ahora sí. Ahora sí. Sellada, casada con el árabe. ¿Sí o no, árabe? Sí, ya. A ver, a ver, a ver, ya que quieras. Quedamos al mil y al millón. Quedamos al mil y 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 al mil.